En la pista norte y central plataforma y rodajes, se materializan trabajos de conformación de las últimas capas de terraplén mejoradas con cemento, tendido de las capas de base hidráulica de concreto magro y concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento, así como el tendido de tubería de concreto para alojar las instalaciones de redes y conducción del drenaje pluvial y la colocación de cableado eléctrico y de base para los sistemas de luces en la plataforma y rodajes y el tendido de mezcla asfáltica en márgenes de pista central. En la terminal de pasajeros se realiza la fabricación de rampas y escaleras de servicio, la instalación de rejilla, de puertas en sanitarios y en salas de última espera, colocación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y aire acondicionado. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, permanece la construcción de las losas postensadas del viaducto elevado para el acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros. Además, se realiza la excavación y tendido de tuberías de redes eléctricas de media tensión y drenaje pluvial en zona de vialidades. En la vialidad y barda perimetral, se continúa con la construcción de barda prefabricada de concreto armado y la preparación de remate con reja. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se continúa con el tendido de material mejorado para base hidráulica, mientras que en la reubicación de vías férreas, se realizan trabajos de tendido de material resistente para recibir suministro de riel y durmientes. A la fecha, se han generado 63.047 empleos civiles. Faltan 434 días de construcción. Y estamos en el edificio de salvaguarda, donde estará la marina encargada de la seguridad de esta magna obra. Hoy la empresa nos entregó ya el edificio. Ve el reporte de esta semana. Avances en los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas. En el inicio de la segunda fase de construcción, Ica Fluort en los paquetes 1, 3A y 4B correspondientes a las plantas de proceso, inicia con la apertura de diversos frentes en la construcción superficial para iniciar con la preparación de los marcos estructurales, al igual que Samsung y Techint en los paquetes 2, 3B y 4A. Esta semana destaca el colado masivo de losa intermedia de la mesa 1, el armado de acero y simbla de racks de tuberías, y excavaciones para estructura de vacío y subestaciones eléctricas en la planta de coquización. En el área de edificios administrativos, se realizan trabajos de canalización eléctrica, obra telecom, construcción de drenajes en la parte exterior, colocación de pasto natural y trabajos de conformación de la plaza recreativa, así como la terminación del edificio de salvaguarda. En el cuarto de control, continúan los trabajos de simbrado, colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales. En el paquete 5, área de almacenamiento, se tiene concluida la construcción de las cimentaciones profundas de 44 tanques verticales y 31 esferas de almacenamiento, que actualmente ya se encuentran en obra mecánica y dos más ya se encuentran en el montaje de la estructura del domo. Con respecto a la procura de equipos críticos, se reportan avances en la fabricación del sistema de corte de coque en su etapa de prueba funcional y prueba hidrostática. En el paquete 6, en los servicios de integración, continúan los trabajos de desarrollo del gasoducto y acueducto, así como la proyección de las torres de enfriamiento de proceso, áreas de acceso y de servicios industriales. En materia de sustentabilidad, se continúa con el traslado de plantas de ornato y forestales desde el vivero hacia las zonas de áreas verdes de la refinería y el cultivo de más plantas. Semana 21 de 157. En el tramo 1, avanzamos con la dictaminación arqueológica de Lina y continuamos con los trabajos de desmontaje, corte y terraplén. En el tramo 2, proseguimos con la adquisición de vías y progresamos con las actividades de desmonte. En el tramo 3, finalizamos las labores de desmontaje de vías y avanzamos en la construcción de pasos peatonales y vehiculares. En el tramo 4, seguimos en marcha junto a Lina en el dictamen arqueológico. Progresan las obras de desmonte y despalme, así como el corte y terraplén. También se registran avances en obras de drenaje transversal. Pedraplén En el tramo 2, se realizan trabajos para la construcción de pedraplén, que es una de las capas que conforman la plataforma ferroviaria. El proceso constructivo incluye las siguientes etapas principales. 1. Preparación de la superficie de asiento del pedraplén. 2. Drenaje del cimiento. 3. Carga y transporte del material pétreo. 4. Extensión y compactación en las diferentes capas. 5. Ensayos necesarios y pruebas. El pedraplén se utiliza para dotar de mayor estabilidad el desplante de los terraplénes. En zonas con mayor humedad o lodosas, el pedraplén se incrusta en la superficie para garantizar estabilidad y el correcto drenaje de la estructura. El proyecto del Tren Maya se adapta con ingeniería a las características de cada lugar en la ruta. El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. Obras inducidas. Continúan los trabajos de desvío de líneas de alta tensión en la calle Enriqueta para retirar la torre en desuso y reemplazarla por un poste. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.4%. Frente 2. Carretera Federal. Se han logrado avances importantes en el montaje de columnas, cabezales y traves, alcanzando el 31% de los elementos en este frente. Pip la venta. Se continúa la construcción de la rampa para la conexión con el puente vehicular entre Contadero y el Desierto de los Leones, con lo que se sustituirá el actual. Arteaga y Salazar. Se trabaja en el armado de las siguientes dos traves para la construcción del paso vehicular que cruza sobre la vía férrea. Casa del Agrónomo. Se coló la primera etapa del estribo de remate del viaducto elevado para proceder con la colocación de traves prefabricadas. Frente 21. Industria Militar. Se continúa con la construcción de columnas coladas en sitio en este frente. Terminal Observatorio. Se trabaja en la construcción de pilas de cimentación profunda para la terminal. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.